El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, pero su principal enfoque son los espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Esta es un área que tiene muchas aplicaciones en el siglo XXI, donde la comunicación digital y el desarrollo tecnológico se enfoca en sistemas digitales. Podemos encontrar álgebra lineal en la investigación y desarrollo, sistemas computacionales, la ingeniería, análisis funcional, entre muchos otros campos. Dentro del área de sistemas digitales, para la transmisión y almacenamiento de datos es sumamente importante conocer el álgebra lineal para hacer los programas más eficientes y ahorrar memoria de almacenamiento y tiempo de la transferencia de datos. El PBL tiene como objetivo aplicar la descomposición de valores singulares para la compresión de imágenes digitales, de modo que el proceso de transmisión y almacenamiento de la imagen por medios electrónicos se realice de manera más eficiente. Las imágenes se componen por matrices de códigos que representan las diferentes tonalidades de color. Cada celda de una matriz representa un pixel que se le asigna la tonalidad por sus valores numéricos. Por ejemplo, aquí se muestran tres imágenes que tienen diferentes calidades de imagen, medido en píxeles por pulgada, que son el tamaño de la imagen está definido por m por n píxeles, que viene siendo el similar al tamaño de la matriz. Mientras más grande sea la matriz, mayor calidad tendrá la imagen, pero se ocupan más valores numéricos, por lo que es necesario mayor espacio en la memoria para almacenarla. La descomposición de valores singulares sirve para reducir los datos irrelevantes de la imagen, de forma que no se pierda su detalle esencial para disminuir su tamaño en memoria. El tiempo de transmisión de imágenes por medios digitales depende del tamaño del archivo a enviar. Si se envía una imagen muy pesada vía internet, tardaría mucho tiempo en completarse la transferencia. En cambio, si se tiene la imagen pero de menor tamaño, se puede completar la transferencia en una mínima fracción de lo que se pudo haber tardado la imagen pesada. Esto se debe a que la computadora necesita procesar menos datos en una imagen comprimida que en una imagen completa. El procesamiento de datos es mucho menor. Real friends, how many of us, how many of us, how many jealous, real friends, it's not many of us, we smile at each other, but how many honest, trust issues, switch up the number, I can't be bothered, I cannot blame you for having an angle, I ain't got no issues, I'm just doing my thing, hope you're doing your thing. Les voy a explicar cómo obtener los valores singulares de una matriz. Primero que nada tenemos que hacer una transposición en nuestra matriz original, que es A transpuesta. Después de ello tenemos que hacer una multiplicación matricial de A transpuesta por A y no puede ser al revés, ya que no es una operación conmutativa. Al hacer la operación obtenemos esta matriz que se obtiene al multiplicar las columnas de A transpuesta por las filas de A, así sucesivamente para cada valor y de esta manera obtenemos nuestra matriz. Después hacemos una diferencia diferencia de nuestra matriz obtenida anteriormente y le restamos lambdas en la diagonal principal. Que luego al obtener el determinante vamos a obtener los valores de lambda. En este caso al hacer el determinante de una de esta matriz cuadrada se obtiene que es 1 menos lambda por 1 menos lambda menos 1 por 1. Luego realizamos esta operación y al simplificarla obtenemos nuestra ecuación, que en este caso sería lambda cuadrada menos 2 veces lambda es igual a 0. Al despejar obtenemos los dos valores de nuestra matriz, que en este caso serían los valores propios, que es lambda es igual a 0 y lambda es igual a 2. Más tarde y finalmente para obtener los valores singulares, nada más le sacamos raíz. En este caso es la raíz de 0, que nos da el mismo valor, que es igual a 0, y la raíz de 2. Gracias. Hola, realizaremos el segundo inciso del ejercicio 1. Tenemos una matriz A con los valores 2, 0, 0 y 3. Sacamos su transpuesta, que es 2, 0, 0 y 3. Es decir, si tenemos los mismos valores quiere decir que es una matriz simétrica. Posteriormente realizamos la multiplicación de matrices en este orden, ya que no se respetan las propiedades conmutativas. Y los valores son 4, 0, 0 y 9. Si respondemos al ejercicio de multiplicación de matrices que es R11, R12, R21 y R22. Posteriormente vamos a obtener el polinomio restándole lambda a la diagonal principal, que obtenemos una matriz de 4 menos lambda, 0, 0 y 9 menos lambda. Después obtendremos el polinomio por el método de Cramer multiplicando la diagonal principal por la segunda diagonal, con signo negativo. Entonces, hacemos la multiplicación y tenemos 4 menos lambda por 9 menos lambda menos la segunda diagonal, que es 0 por 0, 0. Obtenemos el polinomio que es lambda cuadrada menos 13 lambda más 36. Luego obtenemos nuestra ecuación que es igualando ese mismo polinomio a 0. Sabemos que los valores son lambda igual a 4 y lambda igual a 9. Posteriormente los valores singulares, que es la raíz cuadrada de lambda, que son las sigmas, esos son los valores singulares, lambda son los valores propios. Sigma 1 valdrá 2, que es la raíz de 4, y sigma 2 valdrá la raíz de 9, que es igual a 3. Ahora vamos a resolver la matriz A, vamos a obtener sus valores propios, siendo A una matriz de 2 por 3, vamos a obtener su matriz transpuesta, y después vamos a hacer una multiplicación matricial de A transpuesta por A. Tiene que ser en ese orden, ya que no es una multiplicación conmutativa. Entonces, realizamos la multiplicación de matrices haciendo renglón por fila de cada matriz y obtenemos esta ecuación. A la ecuación le tenemos que restar en la diagonal principal el valor propio que viene siendo lambda. Entonces, le vamos a restar lambda a cada valor de la diagonal principal y después de eso vamos a tener que realizar por el método de Cramer para obtener el polinomio de la matriz. Entonces, realizamos el método de Cramer, vamos a hacerlo con la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Ahorita vamos a realizarlo con esta. Entonces, tomamos el primer valor y tapamos su fila y su columna y obtenemos la primera matriz multiplicado por el valor que estamos obteniendo primero. Entonces, queda 0 por la matriz de 0, 0, 2 y 1 menos lambda que aquí tenemos. Después, restamos el siguiente valor y lo multiplicamos por la matriz que se obtiene tapando ese valor. Ahora quedaría 4 menos lambda, 2, 2 y 1 menos lambda que aquí tenemos. Después se le suma ahora el último valor y se obtiene esta matriz.